Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta con más contenido relacionado con este fantástico mundo que tanto nos gusta que es el de los videojuegos. Hoy vamos a hablar de League of Legends y una noticia del portal Millenium, dice Un equipo de LCK rompe barreras e incorpora a la primera mujer que podría competir en Corea. ¡Bravo! 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 Bien. Dice League of Legends, incorpora su plantilla de challenger de Corea a Dan Mo en el rol de suplente y como creadora de contenido. De esta forma y con la incorporación de la support se rompe una barrera muy importante en Corea del Sur, ya que por primera vez una mujer podría competir en este ecosistema. Sí, claro, podría competir siempre que el súper oficial se lesione la mano o que caiga una bomba en su casa o que por la noche lo secuestren. En esas condiciones, oye, se lesiona el dedo aquí el índice o el pulgar, oye, o tiene algún problema intestinal que se le revuelve la barriga porque por la noche cenó McDonald's, más de la cuenta. Alguna cosa de esas, ¿no? Puede ocurrir para que esta muchacha salga a jugar. Que va a ser que no. Ya saben que la parte en la que dicen creadora de contenido y suplente, eso ya saben lo que es. Han pillado una chica para el equipo para que haga vídeos, para que streamee, para que eso, pero no va a jugar, no va a jugar. Todos lo sabemos. A mí me gustaría, yo cuando he visto el titular he aplaudido porque digo, oye, por fin, por fin. Siempre está ese tabú de que las chicas juegan peor, que las chicas siempre juegan support, que las chicas no están duras jugando al LOL, porque hay ligas no femeninas y porque no hay equipos mixtos en chico y chica y porque, ¿no? Muchas veces se dice eso, ¿no? Oye, si tan buenas son las chicas jugando al LOL, ¿por qué no están en equipos profesionales? Y muchas veces pues se le echa la culpa al machismo o esa represión que sufren las mujeres que ya de por sí dan por sentado de que no van a jugar bien o que no son buenas, cosa que yo no comparto ni lo más mínimo porque he conocido a muchas chavalas, tanto en Wild Rift, Mobile Legends, League of Legends, he conocido a chavalas que lo hacían mejor que muchos tíos. Pero de ahí a ser profesionales, a poder llevar la presión que llevan los profesionales, pues creo que en la historia del LOL hemos visto a la muchacha que era transexual, que se suicidó casualmente y poco más, y no hemos visto mucho más en la escena competitiva. Y ahora pues yo que ya he visto aquí esta noticia, yo venía con la ilusión, la LCK, la liga más importante del LOL, la de Corea, una chica en un equipo coreano. Dice, las barreras intergénero poco a poco se van rompiendo en el sector de los eSports. Cada vez van apareciendo más torneos mixtos en el que la presencia femenina toma protagonismo, como puede ser el caso de Valorant con las secciones femeninas y con el mundial que se realizó meses atrás y que la sección de G2 Sports se llevó la victoria en una final de infarto. Hoy toca hablar de algo relacionado con esto, pero en el ámbito competitivo en general. Leafs and Box, equipo que milita en las máximas categorías de League of Legends en Corea del Sur, LCK y Challenger de Corea, incorporará a su filial a Dang Mo en la posición de support como suplente. De esta forma se convertirá en la primera jugadora femenina en participar en una competición de tal calibre en la escena surcoreana. Buscando e indagando un poco para conocer la información acerca de esta jugadora, su fichaje se debería a un buen hacer en solo Q, donde ha tenido un gran desempeño dentro del servidor. Además, en cuanto a él o se refiere, es así dual master y al grand master, y tendría una champion pool bastante diversa, jugando tanto en Chanters, especialmente Lulu, como campeones de iniciación. En principio, su rol principal será la creadora de contenido en Twitch. O sea, ese es su rol principal y el que se va a quedar. O sea, ellos pueden insistir, no mira que estamos integrando una muchacha, pero todos saben que no va a pasar de salir del Twitch. O sea, del Twitch no va a salir. Y si algún día hay algún imprevisto que tiene que jugar o que tiene que tal, yo creo que buscarán un jugador de otro equipo, harán un fichaje de un jugador profesional y seguirán teniéndola de creadora de contenido en Twitch. Ojalá, ojalá se le dé la oportunidad de debutar, ojalá las circunstancias lleven al equipo a no tener nadie que poner y que pueda demostrar la muchacha su valía. Ojalá, yo sería mi felicidad que pasara eso. Pero entiendo en el mundo que vivimos y creo que eso no va a ocurrir. Dice ya varias páginas especializadas en datos de los jugadores, han publicado sus redes sociales en las que destacamos su canal de YouTube y de Twitch. En cuanto a números, es una creadora muy seguida en Corea del Sur, con más de 180.000 seguidores en Twitch y 250.000 suscriptores en YouTube. Este puede ser un buen punto de inflexión en su carrera como profesional con tan solo 21 años, a pesar de que tenga que esperar su oportunidad en estos momentos desde el banquillo. Desgraciadamente, este tipo de cosas no tendrían que ser el foco de la noticia. Claro que no. Debería ser algo natural que una muchacha fiche por un equipo de eSport, pero aquí estamos hablando de algo excepcional que ni siquiera me ilusiona porque tengo claro que no va a llegar a debutar como jugador profesional, que la tienen de creadora de contenido y un poco con la ilusión, pero dudo mucho que vaya a ocurrir así, y que este equipo de la LCK sea capaz de romper esa barrera, por fin. Dice, es importante empezar a ver que las puertas se van abriendo poco a poco a nuevos talentos femeninos, y más en países asiáticos, donde parece que estas barreras de entrada son algo más complicadas. Pues esto es, no hay mucho más. Ya aquí tenemos la noticia. Una jugadora en la LCK, creadora de contenido, suplente, support... Bueno, pues lo típico que nosotros estamos acostumbrados a ver, y que puede tener su oportunidad de jugar en la más alta competición del LOL. ¿Será posible eso? ¿Llegará a darse el caso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Me lo dejan por los comentarios? Por favor, comentarios respetuosos. Intenten ser civilizados. Intenten no ser orangutanes. Dejen ahí comentarios buenos, por favor. ¿Algún día romperemos esa barrera de los eSports? ¿Las muchachas? ¿Dejará de existir categorías femeninas y masculinas? Yo creo que no. Yo creo que si no lo hemos conseguido en el fútbol, porque a día de hoy, ¿ustedes han visto algún equipo mixto? No, no. ¿Tienen ustedes la esperanza como fanáticos del fútbol de ver algún día equipos mixtos? Seguramente tampoco. De hecho, muchos de ustedes dirían, no, no, en absoluto, me niego a ver eso. Pues esto va a ser algo parecido. Esto va a ser algo parecido. ¿Por qué? Porque si hubieran querido equipos mixtos, desde un primer momento, cuando salió todo el competitivo del LoL, hubieran salido los equipos mixtos. Pero si el propio Riot hace categorías o hace distinción entre chico y chica, entonces es porque, según ellos, una chica no juega igual que un chico. Y es algo totalmente estúpido, porque es algo de cerebro y de dedos. Los dedos de las chicas y el cerebro son iguales. En el fútbol aún aún te lo puedo comprar porque es un juego físico y el físico de un hombre no es el mismo que el de una mujer en la mayoría de los casos. Hay casos en los que el hombre es un enclenque y la mujer es un bicharraco, pero en regla general, el cuerpo, la musculatura, la corpulencia del hombre, pues es más rudo, ¿no? Entonces, ahí puede tener cierto sentido separar categorías. Pero en los eSports, que suelen usar los dedos y el cerebro y los ojos, pues es una discriminación en toda regla. O sea, directamente debería haber juegos de equipos mixtos. No debería haber ninguna distinción de liga femenina, liga masculina. Siempre odié, siempre me dio asco eso de ver en un juego de eSports distintas categorías chico y chica. No, eso, ¿qué coño estamos haciendo aquí? En verdad, en verdad, es una estupidez. Y mucha gente lo ve hasta lógico. Yo no, lo siento, no lo veo lógico. Y esto, pues, es una primera barrera rota. La verdad es que es una alegría. Hemos aplaudido. Después, un poquito de decepción al enterarnos que su rol principal era streamer, que hasta la fecha yo creo que en el LoL no existe el rol de streamer, pero esta gente ha dicho, no, tú vas a ser un rol especial, streamer vas a ser. Pero yo quería jugar. Bueno, pues suplente, de momento suplente. Cuando haya ahí una situación comprometida, tú entras a dar el todo ahí con tu Lulu y tus historias. Pero no, seamos serios y conscientes de que posiblemente le vaya a costar mucho trabajo llegar a jugar un partido en la LCK. Mucho trabajo. Por lástima, por lástima. La verdad es que yo quisiera que fuera algo normal y que no tuviéramos ni que dedicarle una noticia, pero le va a costar. En fin, ustedes me lo dejan por los comentarios. Abrazo bien fuerte. Otra dosis para hoy, día 30 de diciembre. Mañana ya noche, vieja. Ya se pasa esto volado, ¿eh? Esto se pasa volado. Se nos ha pasado el año y no nos hemos dado cuenta. Bueno, un día nos queda para acabar el año y disfrutar, comernos las uvas y bebernos el champán. Señores, abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.